Ahora vamos con nuestra última participante. Ella es Liliana. Liliana, diseñadora de modas. Exacto. Muy bien. Bueno, me iba a borrar el cabello, pero qué tal que me queda todo chueco, pero creo que está bien así. Te ves guapa. Y ahora con este nuevo color, que huela mi champú. Así champusito. Por favor. ¿Qué tal? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspiró a hacer este performance? Pues siempre uno sueña con ser diseñadora, no sé, en nuestras casas. Y aquí me han recalcado mucho que no mate a lo mejor esa idea que puede ser, que puede funcionar. Así que pues fue creo que el mejor momento para explotarlo. Muy bien. ¿A dónde vas con ese look? Pues es tal cual esta historia. Soy una diseñadora que está presentando su línea, pero la estoy presentando en un hotel boutique en Acapulco. Entonces decidí portar como una de las piezas y meter la otra parte que era como muy sencilla para poder usarla como después de que termine el show. El after show, digamos. Muy bien. Hola, bonita. Hola, Edith. ¿Cómo estás? Muy bien, corazón. ¿Tú? Bien, también. Gracias. Ay, ay, ay. La falda creo que es una muy buena falda. La tela no es una buena opción de tela. Ah, ok. No te agracia, no te agracia, no te ayuda. Al contrario, es una tela dificilísima y te hemos visto con este tipo de telas, pero quizás este color sea menos favorecedor. Los zapatos también, el corpiño, sí tendría que haber sido mucho más sutil, más delicado para poder realmente decir que estoy viendo a Liliana, diseñadora de modas. Guau. Ok. Gracias. De nada. Gracias a ti. Liliana. Hola, Jack, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú cómo estás? Cerré tu pregunta. Bien. Las flores sobrepuestas, la verdad es que son demasiado grandes y entonces pierde proporción tu cuerpo y si querías jugar con este tema de poner las flores, por ejemplo, las que traes en los hombros, que son mucho más sutiles, te pudiste haber puesto arriba, no el crop top, sino el tipo busquía, que ya hemos platicado cuál es, que forma perfecto y va a esta altura. O sea, esta pequeña parte es como si fuera un mini corset, haz de cuenta, pero con la forma del busto, le pones eso y quizá juegas con esas flores útiles o jugar en la parte de abajo de la falda, no sé, pero una flor súper delicada para que favoreciera tu cuerpo porque en esta ocasión no veo lo mejor de tu figura. Ok. Liliana. Hola. A mí me parece que no entendiste el tema en el asunto de las flores y me hubiera encantado verte con el pelo agarrado para algo tan complicado y con tanta textura que elegiste hoy para usar y este... la falda me parece que es demasiado, demasiado, demasiado ajustada y te expone mucho. Y bueno, lo demás ya te lo dijeron. Ok. Y ya. Nena, te voy a decir, me da muchísima pena, pero está fatal, 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 de verdad no rescato nada, no es el tono, es el de la falda lápiz, no es un tono que te favorece, las flores de arriba pareces trajinera, o sea, mientras más grandes son las flores se ven más falsas, no se ve algo elegante, no se ve algo propositivo, no se ve interesante, se ve barato. Y eso es, híjole, de las peores cosas, o sea, para mí es un gran, gran error, no me gusta el clutch que traes, los aretes, de verdad siento que no he visto tu pasado, creo que aquí te falló al 100% y creo que sí podrías trabajar en la simplicidad, darte cuenta que ofrecer algo desde un lugar simple puede ser mucho más interesante que esto. Yo, efectivamente, a mí no me gustó para nada, perdón. No te preocupes. Perdón. Gracias. Pues muy bien, es momento de calificar a Liliana. ¿A cuánto le pondría nuestro invitado especial? ¿Quieren saber el invitado primero? A ver, debo decirte que nunca me sentí tan buena, voy. Apio, queremos ver tu calificación. Mi calificación, perdóname. No te preocupes. Perdóname. Muy bien. Bueno, vamos. Me cuesta. Muy bien. Muy bien. Nueve puntos. Muy bien. Muy bien.